cuántas veces has tenido problemas con tu computador enciende se dañó la fuente de alimentación la tarjeta de vídeo fallas con la memoria ram etc seguramente problemas con microsoft windows con sus pantallas azules sus actualizaciones problemas con los drivers virus y pare de contar tratas de resolverlo pero las cosas empeoran así que sólo te queda llamar al técnico y rezar porque no sea nada grave todos estos dolores de cabeza pérdida de tiempo y dinero te los puedes ahorrar simplemente aprendiendo a solucionar tú mismo esas fallas que la mayoría de las veces son sencillas de resolver otro asunto importante es que puedes caer en manos de técnicos inexpertos o inescrupulosos y te puede ir peor aún así que aprender a reparar tu computador es muy importante no importa a qué te dediques por otra parte sabes cuántas computadoras hay en tu ciudad muchísimas y todas van a necesitar reparación y mantenimiento en cualquier momento es un mercado excelente para iniciar tu propio emprendimiento puedes comenzar a practicar con tu pc y los de tus familiares y amigos luego ofrecer tus servicios en las redes sociales y generar ingresos extras es un trabajo que no puede realizar cualquier persona así que lo mejor es tomar acción y prepararte cuanto antes con una mínima inversión podrás aprender lo que realmente necesitas saber sin perder tiempo en cursos largos y fastidiosos o viendo vídeos en youtube el curso está diseñado para personas sin ningún conocimiento de reparación de computadoras como también dirigido a técnicos o profesionales en el área que deseen actualizar sus conocimientos en este curso iniciaremos conociendo las partes del computador su funcionamiento e iremos avanzando hasta poder desarmar y armar un computador de escritorio totalmente aprenderás a instalar los sistemas operativos windows 7 windows 8.1 windows 10 y el nuevo windows 11 descargar programas esenciales para el computador eliminar virus y otras amenazas optimizar el computador solucionar fallas de hardware y software repotenciaciones y mucho más abarcaremos un total de 11 temas más de 80 vídeos de alta calidad enlaces para la descarga de herramientas de software recursos y artículos que van a complementar tu aprendizaje además el curso incluye un tema donde te muestro las herramientas necesarias y consejos para que puedas iniciar tu propio negocio de reparación de computadoras aunque no lo creas para reparar o realizar un mantenimiento un pc sólo necesitas de un destornillador y algunos insumos muy económicos que te indicaré durante el curso mi nombre es ala montero y poseo más de 28 años de experiencia en el mundo de la informática soy fundador de cambio y centro de estudios una plataforma de cursos online actualmente contamos con alumnos en más de 70 países diariamente recibo mensajes de agradecimiento de los alumnos y ellos están obteniendo resultados excelentes de los cursos si llegas a formar parte de mi grupo de alumnos que garantizo que estaré a tu disposición para aclarar tus dudas puedes realizarme consultas en la sección de preguntas y respuestas debajo de cada vídeo de esta forma te garantizo un aprendizaje exitoso antes de adquirir el curso te invito a revisar los vídeos de ejemplo gratuitos y así tengas una mejor idea del contenido y calidad del curso también puedes revisar las calificaciones y comentarios de todos los alumnos al finalizar este curso te invito a continuar tu aprendizaje con otros cursos que ofrecemos como lo son reparación de laptops reparación de discos duros y recuperación de datos curso básico de redes y muchos otros que van a convertirse en todo un profesional en esta área aprovechar esta excelente oportunidad y espero verte muy pronto